Pero antes, pasamos por el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy vamos a ver cuáles son los polinizadores más importantes del planeta. Se trata de animales sin los que no existirían las plantas, ni el oxígeno, ni la vida misma. El 80% de la vegetación silvestre en el mundo sigue existiendo gracias a ellos. Por razones estrictamente climáticas, la mitad de ellos está en riesgo de extinción. Vamos a conocer cuáles son esas especies. En el puesto número 3 se ubican las mariposas. Tienen una enorme importancia en la vida de las plantas. Cuando se alimentan, unas pequeñas partículas de polen que desprenden las flores se adhieren a sus alas. Luego, con su aleteo permanente, esas partículas se esparcirán sobre otras flores y lograrán la necesaria polinización de las especies. Al puesto número 2 se suben los murciélagos. Aunque los más conocidos se alimentan de insectos, los frugívoros son muy importantes y están dispersos por todo el planeta. Al alimentarse con polen y néctar, los murciélagos cumplen un servicio ecosistémico imprescindible. Se cree que por año polinizan más de 500 tipos de plantas en todo el mundo. Como prefieren las flores que no tengan olores fuertes ni colores brillantes, estos mamíferos voladores son el complemento ideal de las abejas, que prefieren exactamente lo contrario. Y se colocan en el puesto número 1. Las abejas. Están consideradas entre las especies más antiguas del mundo y son las polinizadoras por excelencia. Habitan todos los continentes menos la Antártida y se calcula que existen unas 20.000 subespecies. Al transportar el polen de las flores, brindan un servicio imprescindible en la reproducción de las plantas. Los científicos aseguran, muy convencidos, que sin abejas, la vida en el planeta desaparecería en muy poco tiempo. Este fue el top 3 de la semana. Lo viste en Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología.